Iglesia de Restauración, les agradecemos hermanos por todo y el apoyo que nos han brindado ha sido de gran bendición así es que la lucha hermanos que nosotros tenemos es con un solo propósito adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que pronto va a venir a levantar a sus escogidos la Iglesia del Señor hermanos que estamos unidos buscando la salvación de cada uno de nosotros así es que hermanos son mis palabras y hermanos les digo a la familia Centeno adelante, verdad, es la orden del Señor y Él fortalecerá Amén que bueno hermanos, cuando nos gozamos el gozo sigue, queremos darle un tiempo al hermano Beltrán para que nos cante una preciosa alabanza también y después se prepara camino al cielo, verdad Amén Yo le bendiga hermanos Amén Amén Una bendición estar aquí esta mañana con el poder del Señor y verdad, acompañando a nuestra familia Vamos a cantar un canto hermano, gloria al Señor sé que no es fácil, verdad, gloria al Señor en el momento difícil pero el Señor es quien fortalece hermanos y hemos podido ver, verdad, que el Señor ha fortalecido a nuestros hermanos Amén Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una ansión que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir En el fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir En el fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Él me levantarán Él me levantarán Me levantarán Me levantarán Él me levantarán Así dice el Señor Él me levantarán En sus manos me sostendrán Él me levantarán Él me levantarán Él me levantarán En sus manos me sostendrán Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá en sus manos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Amén. Señor, bendiga hermano. Amén. Estoy contenta, feliz. Ustedes dirán porque está feliz la abuela y el neto, no hermano, feliz porque el Señor ha sido bueno. Dios ha suplido todo, ustedes hermanos, el amor de ustedes ha sido grande, Dios bendiga a los que estuvieron anoche y a los que están en esta mañana, Dios bendiga a Dora Cortés a mi compañera de trabajo, a su esposo Luis y a todos los que están aquí esta gente se ha sacrificado por estar acá y yo hermano agradezco a Dios porque en los momentos difíciles en los momentos de angustia se ven los amigos usted no se preocupe porque alguien lo abraza y lo besa pero cuando usted necesita, nadie está pero el pueblo de Dios ha entendido que nosotros tenemos que estar unidos en las tristezas en el dolor yo bendiga a esta familia que desde el arco se ha movido a pagar un vuelo hermano, y ese es amor de familia porque en vez de que ni la familia están en estos momentos pero bendito sea Dios por esta familia hermano, yo bendiga a los hermanos que los visitan de otra iglesia los hermanos Beltrán, el hermano Sergio, hermano, y muchos hermanos que tal vez no los conozco yo quiero cantar un canto para el Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los niños ya terminaron hermano, pero nosotros tenemos una carrera más que hacer ¡Aleluya! Cuando termine mi carrera en este mundo ¡Aleluya! 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 En la esperanza de todo cristiano ¡Aleluya! 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 Sí, o sea! Bueno, que le hemos mandado a Eliberto que tambien es parte de la familia y yo creo que… Este es un gozo grande hermano Yo creo que si hubiera problema seguimos y atardecemos aquí ¡Aleluya! ¡Lloria a Dios! ¿Aleluya hermanos? ¿Que el Señor al bendiga esta causa Sea bienvenido cada uno de ustedes Que ha tomado la decisión de acompañarnos En este momento Amigos también Bueno pues Estamos contentos Por todo lo que ustedes han hecho por nosotros Por el apoyo que nos ha ayudado Ya que no ha sido fácil Este momento Tanto para mi hermano Ojo, mi hermano Rosita Para nosotros también Ya que teníamos la esperanza De poder tener estos gemelitos en la casa Aleluya Que habíamos tenido niños pequeños Como el de mi hermano Owen Perdón, el de mi hermano Oscar El de mi hermano Luis Conglenda El de mi hermano Carlos Pero gemelitos hermanos no habíamos tenido Entonces estamos contentos Bueno pero Dios sabe el motivo Por el cual Estamos agradecidos con Dios hermanos Porque Dios es el que sabe todas las cosas Es el que conoce verdad El presente, el pasado y el futuro Y ahora pues en este día Gracias hermanos por el apoyo de ustedes Ya que hoy pues Verdad se van a estar enterrando ellos Pero va a quedar en nuestra memoria hermanos Todo lo que ustedes han hecho Por el Señor Así es de que Dios les bendiga a ustedes hermanos A los familiares de nuestro hermano Owen Que se han movido de largo para estar aquí Tanto como la iglesia local Y los hermanos pues de otras congregaciones Señor Señor Bueno hermano Aquí hay un gozo Yo quiero que pasen todos los niños Gloria a Dios Todos los niños Vengan por acá Vamos a cantar al Señor Un canto Y ellos eran nuevos miembros De Camino al Cielo Pero mire, venga niña, gloria a Dios. Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Que bueno es el Señor, que me dé a vivir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor. Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Que bueno es el Señor, que me deja vivir. Todo este es el amor de Cristo, que te ha dado la oportunidad. Para que te libres del pecado, del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por tu amor. Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Que bueno es el Señor, que me deja vivir.